En las marismas del Guadalquivir, allí donde hace miles de años habitaron los Tartesios, apareció una imagen de María, la Madre de Dios. Y Sanlúcar de Barrameda, aquella que adoró al lucero del alba en su legendario templo, tuvo desde entonces una nueva estrella de la mañana que alumbraba su sentimiento, la Virgen del Rocío. ¡Homenaje a un sentimiento! ¡Homenaje a un sentimiento! Que a lo largo de los tiempos, muchos hombres han sentido, y aunque no sepa su nombre, no merecen el olvido. ¡Homenaje a un sentimiento! Que Sanlúcar lleva adentro, y que nunca la perdió, ¡Homenaje a un sentimiento! ¡Homenaje a un sentimiento! ¡Homenaje a un sentimiento! ¡Homenaje a un sentimiento! agarraba a tu barraje sentimiento rociero que mi tierra echó raíces con rocío regó el tiempo y fue el árbol morubento a lo mucho que te quise un repique de campana un repique de campana eso de media mañana se escuchó por bajo día al pasar a las hermanas ven, ese man de romería un repique de campana me empumaba la alegría como flor de manzanilla que encuentrabas madre mía despidiéndome en la orilla sentimiento rociero que mi tierra echó raíces con rocío regó el tiempo y fue el árbol morubento a lo mucho que te quise por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos vivirá toda mi gente una eterna primavera inmortales para siempre para siempre ya tu verás sentimiento rociero que mi tierra echó raíces con rocío regó el tiempo y fue el árbol morubento a lo mucho que te quise a lo que te quise ...